Buenas tardes. Buenas tardes. 31 de agosto de 2016, interrogatorio al señor Rubén Murillo acerca de la muerte de Yemi Adichie por un posible caso de homicidio por imprudencia profesional. Presentes los agentes Ruiz, Ciganda, Urquijo y Serna, yo mismo... Señor Murillo, ¿participó usted en el desahucio de la calle del Olivo de Madrid del 24 de agosto? Correcto. ¿Podría describirme, por favor, ese desahucio? Fue un lanzamiento bastante complicado de ejecutar, dado que íbamos una sola furgoneta, en este tipo de lanzamientos se suele ir lo menos tres furgonetas. Yo le quiero preguntar si le parece acertada la decisión de Salvador Osorio de continuar con el lanzamiento. Bueno, yo no estoy aquí para opinar sobre las órdenes que recibo. ¿Siempre sigues las órdenes? Siempre. Bueno, ponerte como un animal no sería seguir las órdenes. ¿Usted es policía, caballero? Sí. Pues usted está aquí para recibir órdenes o no. ¿Cuánta gente había en el piso cuando ustedes llegaron? Debería haber unas 20, 30 personas, no sé cómo es a ti. Tienen un vasito de agua, por favor, si no les importa, si son tan amables. Gracias. Y díganos, ¿es en ese momento cuando empieza la carga? La carga empieza porque nos atacaron. ¿Podría describir ese ataque? Eran como 15, 20 personas aproximadamente, se nos echaron encima, nos empotraron contra la pared, nos comenzaron a golpear, a agredir. ¿Eso fue antes o después del incidente con la señorita Ana Zamora? ¿Con la? Señorita Ana Zamora. No sé quién es esa persona. ¿No sabe quién es? No. Es la portavoz de la plataforma antidesahucios. ¿Hizo usted un oso desproporcionado de la fuerza con esta persona? No. La señorita Zamora tiene una lesión cervical, porque, y cito textualmente, le soltó un empujón a la chica que la sacó volando. Eso no es verdad. 19 testigos dicen que fue así. Bueno, eso lo dicen sus amiguitos de la plataforma antidesahucios. No, 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 19 personas en el morillo. 19 personas que son sus amigos de la plataforma antidesahucios. ¿Es cierto que el señor V da en algún momento le intentó tranquilizar? No, puede ser, no lo sé. ¿Puede ser o no lo sabe? Que no lo sé, no lo sé, puede ser. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes nada? ¿Cómo que no sé nada? No, el estudio... Pregunto porque, no sé, igual es que hay cosas de las que no te enteras. No, le estoy diciendo que era una situación muy tensa. No sé si mi compañero me hizo algún tipo de señal o no. O sea, hay otro integrante de la plataforma que dice que usted le amenazó verbalmente. No. ¿Eso qué se lo dijo? ¿De la barba? ¿Le dijo también que me escupió? ¿O eso no se lo dijo? Yo lo que quiero es que usted me diga si hubo o no amenaza a mi barba. Me ha escuchado lo que le acabo de decir. Sí, le he escuchado perfectamente. ¿Usted cree... Un momento, un momento. ¿Usted cree que yo puedo tolerar que a un agente de la autoridad se le escupa? A usted le escupen en la cara mientras está haciendo su trabajo. Esta persona llevaba provocando e incitando a la violencia toda la mañana. Hasta la señorita Zamora tuvo que decir en repetidas ocasiones que se callara, que se callara la boca y que se marchara para atrás. Se lo dije a ella, se lo dije yo y se lo dijeron mis compañeros en repetidas ocasiones. No, lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda, tensar, tensar, tensar y luego a tomar por culo. La cuerda se rompe y se pone a llorar, hostia.